A nadie extraña ya que esté hablando de ti Y que todo el tiempo me la pase pensando en ti Imagino caminar y tu mano tomar Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Una mañana más, otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar, estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo platicar, contigo despertar Y un te quiero quizá, me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dicen te amo Una mañana más, otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar, quiero poderte hablar Quiero poderte hablar, estar cerca de ti Y que el tiempo me conforme con verte pasar Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo platicar, contigo despertar Y un te quiero quizá, me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dicen te amo Yo quiero ser el que besa tus labios Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace reír Al que dicen te amo El que te hace reír Al que dicen te amo Yo quiero ser el que besa tus labios Yo quiero ser el que besa tus labios Yo quiero ser el que besa tus labios Pero voy ser el que besa tus labios Gracias por ver el video. Hoy, te vi llorando, me preguntaste que siento por ti, si es amor. Hoy, en tu mirada, yo me di cuenta que sin ti, no hay nada. Porque si yo volviera a nacer, te buscaría una y otra vez. Si alguien pregunta cuál es la razón de mi vida, me quedo con tus caricias. El perfume de tu piel, lo tierno de tus labios, tu forma de querer, tu forma de mirar, tu esencia de mujer. Me quedo con tu silueta, tu cabello, su color, la forma en que sonríes después de hacer el amor. Tu forma de pensar, sin ti no hay nada. 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 Porque si yo volviera a nacer, te buscaría una y otra vez. Si alguien pregunta cuál es la razón de mi vida, me quedo con tus caricias. El perfume de tu piel, lo tierno de tus labios, tu forma de querer, tu forma de mirar, tu esencia de mujer. Me quedo con tu silueta, tu cabello, su color, la forma en que sonríes después de hacer el amor. Tu forma de pensar, porque sin ti, sin ti no hay nada, amor. Sé que he prometido no buscarte, pero mírame, aquí estoy, paseándome a escondidas por tu calle. Sentado en lo que fue nuestro rincón. Sé que muy distante son las tardes, cuando nos saciamos el amor. Los besos que nos dimos en el parque, tu piel desnuda en la habitación. También sé que ya nada es lo mismo, que no recuerdas a ese perdedor. No sé cuánto tiempo más podré vivir sin ti. Pero olvidarte, no sé cómo olvidarte, no sé cuánto tiempo más podré seguir sin ti. No sé cuánto tiempo más podré volver. Sé que sé qué tengo. Música Te he prometido no buscarte Pero mírame, aquí estoy Paseándome a escondidas por tu calle Sentado en lo que fue nuestro dibujo Pero olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti Pero olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cuánto tiempo más podré seguir Sin ti Pero olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir No sé cuánto tiempo más podré vivir No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti Voy rodando sin rumbo Con tu recuerdo aquí clavado en mi corazón Voy pagando sin suerte Soportando este dolor de no verte Voy solo con el viento Pero yo sé Pero yo sé Que tú también estás sufriendo No es fácil olvidar nuestros momentos Siento que me extraña tu piel Todavía sueñas con poder día tras día Voy pagando sin rumbo Sin suerte Soportando este dolor de no verte Siento que tú también estás sufriendo No es fácil olvidar nuestros momentos Y me extraña tu piel todavía Sueñas con poder día tras día Siento que tú también estás sufriendo Que tú también estás sufriendo No es fácil olvidar nuestros momentos Y me extraña tu piel todavía Sueñas con poder día tras día Nuestros momentos Nuestros momentos Nuestros momentos Siento que tú también estás sufriendo Siento que tú también estás sufriendo No es fácil porque tú también estás sufriendo Y me extraña tu piel todavía No es fácil que tú también estás sufriendo No es fácil que tú también estás sufriendo No es fácil que tú también estás sufriendo Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que tú recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Te diré A Dios que te haga muy feliz Más al final seguro estoy Llorarás por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Te mirar Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma Como te he enseñado yo No 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 Y verás Y verás Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar Y la forma De esa forma Como te había enseñado yo Y verás Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Me pedirás Volver a mí Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar De la forma Como te he enseñado yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que te ha sido el cielo A Dios le pediré estar contigo Otra vez Otra vez Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo que el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Solo quiero ser tu amante Desde ahora De tu vida adelante Ser tu sombra Aunque el día se ocorra nuestro amor Solo estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Solo quiero ser tu amante Desde ahora Desde ahora De tu vida adelante Ser tu sombra De tu vida adelante Ser tu sombra Aunque el día se ocorra nuestro amor Solo estaré despierto hasta que llegues Solo estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Yo soy Tienes una cita Cuando beso Tienes una cita Tienes una cita Tienes una cita Tienes una cita لا Tienes una Tienes una tallest Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.